Cambiamos de deporte y en Sudáfrica se realizó el campeonato más prestigioso del Kaisers en el mundo que tuvo como sede hace una semana Ciudad del Cabo. Una competencia que reúne a los mejores, a las mejores empresas que fabrican las tablas. Hay un colombiano, un Vallecaucano. Nos vemos más adelante con más deportes en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, un buen amigo es el que te detiene para que no la embarrés, no el que te empuja al mal. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se realizó la competencia anual más prestigiosa del Kaisers, los Reyes del Aire. La cita convocó solo 20 pilotos del mundo y los mejores fabricantes de tablas, entre ellos por primera vez una marca Vallecaucana. Estuvieron participando seis marcas de todo el mundo, las marcas más exclusivas estuvieron en el evento y muchas por fuera marcas reconocidas no estuvieron y nosotros, pues gracias a Dios estuvimos participando. La invitación a los Vallecaucanos se dio por tener al tercer mejor piloto de la clasificación mundial de 2019. Nuestro corredor lo pone a prueba y luego ya se va preparado para los campeonatos. Con materiales autóctonos de Colombia hemos podido competirle de hombro a hombro con marcas internacionales. Y sí, guardando las distancias, sí podría decir que es como una competencia como la Fórmula 1. Hace siete años las tablas de Kaisers son diseñadas y fabricadas por dos sanandresanos en el municipio de Darien Valle. Es el lugar ideal para tener este tipo de fábrica, dado que el producto que diseñamos lo podemos probar en el lago. Tenemos un equipo de trabajo de cuatro personas. Las tablas son las únicas en el mundo fabricadas en madera balso y con piezas en guado. Nosotros la utilizamos en partes muy críticas de la tabla para que ya tenga una mayor resistencia y permita una flexibilidad también en la tabla. Su fabricación es artesanal y dura cerca de 15 días, con diseños en homenaje a la cultura calima. Nombres de las tablas se llaman calima, ilama, sonso y bomba, que hace referencia a un cacique que vivía en esta región hace muchos años. Así en la élite mundial del Kaisers ya hay creación y mano de obra vallecaucana que se destaca y posiciona la región.